Cómo amanece el día Cómo amanece el sol Amanece mi patria En mi corazón Corazón peruano Donde la emoción Amanece ahora Como si la aurora se hiciera canción Canción que está impregnada De nueva juventud Canción en la que vibra La patria en plenitud Canción hecha bandera Pues lleva como tú El alma, los colores Y el nombre del Perú Canción hecha bandera Pues lleva como tú El alma, los colores Y el nombre del Perú Cómo nace el día Cuando sale el sol Cómo nace el día Cuando sale el sol Amanece ahora La nueva hora En mi corazón Amanece ahora La nueva hora En mi corazón Corazón peruano Donde la emoción Donde la emoción Corazón peruano Donde la emoción Amanece ahora Porque la aurora Se hizo canción Amanece ahora Porque la aurora Se hizo canción De la selva a los Andes De los Andes al mar Una sola bandera Una sola bandera Una sola alma Un solo cantar Somos el Perú Todos los peruanos Somos Perú Somos el Perú Todos los peruanos Somos Perú Y un día con alegría Se estrecharán nuestras manos Y cantaremos el himno Con esperanza de hermanos Somos el Perú Mi hermoso sueño peruano Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú